La polémica propuesta del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de eliminar la indemnización por despido prevista en la Ley de Contrato de Trabajo generó duras críticas por parte del mundo sindical, el mundo político, pero también del jurídico. Por eso estamos con Paula Lozano, que es vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Gracias Paula por estar acá. Bueno, esta propuesta ya se convirtió en proyecto de ley de la mano de Héctor Stefani, diputado del PRO. Se llama Seguro de Garantía de Indemnización. ¿Qué es más o menos lo que están proponiendo? Sí, en realidad es una propuesta que consiste en ir generando una especie de fondo a lo largo de los meses con aportes y contribuciones patronales supuestamente para que al momento en que un contrato de trabajo se extingue, no importa por el motivo que fuese, ya fuera por una renuncia, por un despido, por una extinción de mutuo acuerdo, en ese momento la persona trabajadora tendría derecho a cobrar supuestamente una especie de remuneración, entre comillas, mensual, hasta conseguir un nuevo empleo o hasta que se le agote el tiempo que le dio la antigüedad para financiar esa especie de pago mensual. Entonces, no se trata de una indemnización, ya que el trabajador no cobra una indemnización y tampoco, digamos, cumple con el rol y con el derecho que implica hoy la indemnización por un despido sin causa. Es importante destacar que el despido como acto unilateral del empleador, como decisión, digamos, sí, unilateral, sin causa, es un acto ilícito, es un acto ilícito porque vulnera la constitución nacional que establece justamente el derecho de la persona trabajadora a tener una, digamos, una protección frente al despido arbitrario y también inclusive para las empleadas y empleados públicos la estabilidad del empleo. Y es, digamos, vulnera la constitución, afecta la estabilidad en el empleo y genera un grave daño a la persona que trabaja, porque no hay nada peor para una persona de un día para el otro que darse un empleo. No solamente perdés el salario y todo lo que implica para una familia y para la persona, sino que perdés la posibilidad de tener un proyecto de vida. Si alguien alquila, si tenés acceso a educación, si vas a hacer unas vacaciones, si tenés un crédito, es decir, se te afecta la vida en todas tus dimensiones. Perder el empleo no es solamente, como se dice muchas veces, perder una cuestión patrimonial. Tiene múltiples implicancias. De hecho, ahora en la pandemia, inclusive, no se puede despedir sin causa. Hace más de un año, ya va más de un año y medio, tenemos una norma que prohíbe los despidos sin causa y los despidos por falta de trabajo fuerza mayor. Eso fue una norma que se dictó en la emergencia justamente para proteger el empleo, para evitar los despidos. Y este seguro que se pretende instalar ahora de una manera muy liviana e irresponsable, en realidad, digamos, viola la Constitución Nacional y no satisface mínimamente lo que es el derecho a ser indemnizado o indemnizada cuando el contrato se extingue sin causa. Algo que hay que aclarar, ¿no? Porque parecería, siempre se habla de la cuestión de las indemnizaciones como una cuestión de litigio, ¿sí? No se piensa que en realidad lo que hay ahí es un grave daño que hay que reparar. En otros momentos en la historia y en otros países, por ejemplo, pensemos en Italia, en España, no se admitía la posibilidad de despedir sin causa. Existían sistemas de estabilidad más intensos en donde para poder despedir a una persona tenías que probar un incumplimiento, una causal o un cierre de empresa. Entonces, de todos los sistemas posibles de protección frente al despido, el que existe en nuestro país hasta la pandemia no es el más protectorio. Esto de que el empleador pueda discrecionalmente dejar sin empleo a una persona de un día para el otro, en realidad, nosotros, la reparación que tenemos frente a eso es una indemnización tarifada. ¿Qué significa? Te tienen en cuenta la antigüedad del empleo y la remuneración. Si tenías un año de antigüedad del empleo, con el sistema de la ley de contrato de trabajo, tendrías derecho a una remuneración, es decir, una remuneración por cada año de antigüedad. Entonces, también habría que preguntarse si una remuneración satisface lo que es una reparación adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es falso el discurso de que en realidad el problema en Argentina son las indemnizaciones laborales frente al despido. En realidad deberíamos tener un sistema más protectorio, una estabilidad real. Bueno, quienes defienden este proyecto de ley, los que están agitando este proyecto, sostienen que en un momento de crisis donde hay tanto desempleo, esto de lo que es facilitar en la práctica el despido, va a fomentar que la gente tome más empleados en blanco porque de esta manera podría, digamos, desvincularlos, por llamarlo de una manera elegante, sin un costo tan enorme para el empleador. ¿Esto es así? Y si no es así, ¿por qué no es así? En realidad, este proyecto directamente ni siquiera garantiza una indemnización. Y esto que vos estás planteando es un gran mito. Cíclicamente en la historia, frente a cualquier crisis económica, y eso lo vemos en la década de los 90, no solo en Argentina, sino en el mundo, en 2008, justamente lo que te comentaba Europa, se instalaron medidas, se le llaman medidas de austeridad o medidas flexibilizadoras, que lo que hacen son quitar derechos laborales. Y esto nunca generó más empleo. Si vamos a la historia, en el momento que en nuestro país existieron estos contratos basura, que se deben acordar las personas, porque esto tuvo una vigencia en los 90, y la realidad fue que provocó todo lo contrario. Porque, ¿qué pasa? Si justamente cuando no se garantizan debidamente los derechos laborales, la persona, que son las mayorías populares, tiene menos ingresos, si tenemos menos ingresos, menos consumo, y eso es lo que en definitiva hace que se genere un círculo negativo. Al no haber consumo, no se compran productos, y eso genera menos fuentes de empleo. En realidad, la existencia de salarios dignos y derechos laborales, como corresponde de acuerdo a la Constitución, tiende a mejorar la economía, no a empeorarla. Pero es un discurso flexibilizador, que en definitiva, el trasfondo de eso, es beneficiar a las empresas, y volver a estadios de nuestro sistema de producción anteriores, donde no existían derechos laborales. Es decir, esta posibilidad de, esta libre contratación de la que se habla, lo que hoy se está propiciando es la libertad de despido. Es poder despedir sin consecuencias indemnizatorias, que para las empresas, para el empleador, sea gratuito. Y esto, en realidad, no tiene nada que ver con generar fuentes de empleo, y mucho menos con proteger a la mayoría de las personas trabajadoras que necesitan trabajo. No tiene que ver con eso. En términos de derechos laborales, que vos los mencionaste bastante, ¿a dónde estamos involucionando si algo así prospera? Y esto es un siglo atrás, es un siglo atrás. Pero en realidad, muchas veces, cuando se enarbolan estos discursos que avanzan sobre la jornada, que avanzan sobre cuestiones básicas, lo que pretenden es ir previo a los mártires de Chicago, digamos, al inicio del capitalismo, la persona trabajaba de sol a sol, sin límites, la edad promedio en Inglaterra, los famosos talleres textiles, 35 o 40 años eran. Entonces, la explotación hasta que el cuerpo te lo permitía. Esto, en definitiva, no generó beneficio para nadie. Y con mucho esfuerzo y lucha, se lograron llegar a lo que es hoy, el conjunto de derechos laborales que integran lo que llamamos el Bloque Federal de Constitucionalidad, que estaba en el 14 bis, y en un conjunto de instrumentos internacionales que obligan al Estado argentino. Con lo cual, hoy tampoco se puede normativamente desconocer lo que es mínimamente la indemnización frente al despido arbitrario. Para nuestro Estado sería incurrir en responsabilidad internacional. Porque, por un lado, la mayoría de los instrumentos internacionales garantizan el derecho al trabajo, como dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Que implica el derecho a no ser privado arbitrariamente del empleo. Una de las formas podría ser un sistema de estabilidad como está en la pandemia. Otra es una indemnización. Pero la indemnización es la menos intensa. Entonces, no podemos retroceder menos que una indemnización. Eso implicaría justamente violar el principio de progresividad también, que está en estos instrumentos. Entonces, son discursos, por eso yo digo que son irresponsables, porque desconocen el conjunto de normas internacionales vigentes, generaría responsabilidad para el Estado, y generaría una catarata de juicios laborales. Todo esto que siempre dicen que el problema es el litigio, bueno, si se tomase una decisión, si estos proyectos legislativos del USTO, del otro diputado, o que mencionó la RETA, se aprobasen, esto en realidad generaría muchísima litigiosidad también. Porque no resiste un test constitucional. Entonces, cualquier juez o jueza laboral que tiene el mandato de cumplir con el 14 bis, lo tiene que declarar inconstitucional. Bueno, vos hablás de involución, pero otro de los argumentos para sostener un proyecto como este, que también presentó el diputado Lustó, es que están hablando de empleos a futuro. Digamos que la legislación laboral actual es vieja, y que se necesita legislar sobre las nuevas modalidades de empleo que nos empieza a proponer el progreso. O sea, lejos de hablarse de involución, se habla de una idea futurista. ¿Es necesaria una legislación laboral nueva para contemplar las nuevas modalidades de empleo? Por ejemplo, el trabajo a través de las apps, ¿no? Por ejemplo. Que hoy tenemos un montón de empresas que hacen reparto de homicidio en condiciones de esclavitud, prácticamente. Va una persona en bicicleta que no tiene RET, que no tiene un seguro básico. Bueno, hoy ya tenemos normas que regulan eso. Son trabajadores que ponen a disposición su fuerza de trabajo a cambio de un ingreso. Son trabajadores en relación de dependencia. Aunque una norma lo disfrace de un emprendedor, o se hable de que tenemos el derecho a la soberanía del tiempo. Hay varios discursos que pretenden, digamos, desconocer una cuestión básica de sentido común, tomando ciertos elementos. Por ejemplo, el tema de la jornada de trabajo. En realidad, el problema de estas personas es que tienen unas jornadas terriblemente flexibilizadas. Bueno, sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires se impuso una multa muy alta a una de estas empresas. El Ministerio de Trabajo de la provincia la impuso justamente por violar las normativas laborales. Y esto fue confirmado por el Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, esta multa. Porque son empresas que están, digamos, apropiándose de la fuerza de trabajo ajena. Entonces, tienen que responder frente a los riesgos y frente a los derechos laborales de estas personas. Entonces, hoy tenemos normas. Si se pretendiese hacer una norma nueva, tendría que respetar todos los pisos mínimos legales que hoy tienen todas las personas trabajadoras. Se podría hacer un estatuto especial, sí, pero respetando los derechos laborales. ¿Esto es perforar ese piso? ¿Lo de actual? Sí. Actual hay una desregulación directamente. Se los considera como si no fuesen empleados en relación de dependencia. No tienen ART. O sea, lo actual es la ilegalidad, digámoslo así. Paula, ¿a quién beneficia un proyecto como el de Lusto o el de Estefani? ¿Qué es lo que se llama? Inmediatamente a las empresas, porque el objetivo supuesto es abaratar costos, pero es una visión muy inmediatista. Porque en definitiva, que existan derechos laborales no perjudica a las empresas. Que una persona tenga garantizado un salario digno, que tenga garantizada una estabilidad del empleo, en realidad genera una mano de obra más calificada, más estable, con posibilidad de capacitación. Entonces también es una visión cortoplacista pensar que desbaratar derechos beneficia a las empresas. Esto es más a título personal y casi como una opinión política. Pero es una propuesta que en algún punto parece más algo que se hace cuando no queda más remedio y cuando una fuerza política ya es gobierno que algo que se propone en campaña. Sin embargo, lo están proponiendo como una medida de campaña, casi propagandísticamente, como si esto alentase a que la gente votase a la fuerza política que lo sostiene. ¿Vos a qué pensás que responde, que digan esto en campaña? Puede tener que ver con disputar cierto sentido común de cierto electorado, más podemos llamar por derecha, en donde no se trata de propiciar ampliación de derechos, sino de anidar más en un sentido común más individualista. Puede tener que ver con eso. También estas cuestiones, estas ficciones que antes vos me mencionabas, de considerar que abaratando el despido o haciéndolo de una manera más amigable al empleador, eso generaría fuentes de empleo. Yo creo que el debate fuerte está ahí. Hay como una disputa en el sentido común en donde me parece que es muy importante reafirmar y explicar y dar elementos históricos, no solo de nuestro país, sino del mundo, que acreditan que nunca se mejoraron los niveles de empleo sacando derechos laborales. Me parece que hay algo que pasa por ahí. También me parece que se tiende a generar una empatía con, como antes de un poco estábamos conversando, esta idea de empatizar, no con la persona trabajadora, con los derechos de los trabajadores, sino con quien tiene un emprendimiento, quien tiene un kiosquito, y tender a generar un sentido común sobre ese mito. Cuando no se tiene en cuenta qué hay detrás de eso, ¿y cuál es la realidad? Si hoy nos preguntamos y analizamos qué sectores de la economía funcionan, en qué sectores de la economía hay rentabilidad, no tiene nada que ver con la existencia o no de derechos laborales. Las áreas de la economía que tienen más rentabilidad tienen que ver con cuestiones macroeconómicas, con cuestiones inclusive internacionales, nacionales, temas de materia prima o no, o qué conviene desarrollar en un momento determinado. Pongo un ejemplo que antes no dije. Por ejemplo, la industria de la construcción. Es un área que tiene desde hace bastantes años un estatuto, la ley 22.250, que precisamente tiene un problema con el 14 bis, porque establece un fondo de cese de empleo, que no es similar a estos proyectos, pero también se va conformando con aportes mensuales, se retira al momento del despido toda la suma entera, pero es indistinto el motivo de la extinción. Es decir, no implica una protección frente al despido arbitrario. ¿Es el modelo que esgrimen como...? Sí, pero es peor estos proyectos que eso en la realidad. Pero es un modelo que se habla. Ahora, en la industria de la construcción no hay más niveles de actividad ni de empleo ni de contratación por la existencia de este tipo de indemnización o de fondo de cese. No hay más empleo ahí por eso. Es falso eso. Cuando hay más puestos de trabajo en la construcción, tiene que ver con que hay mayores posibilidades de desarrollo de la obra pública o privada, y no con cuestiones de si existe un fondo de cese o no. Y algo también que tal vez no dije antes que es importante, que es muy grave de estos proyectos, es que justamente no operan como desaliento del despido. ¿Por qué? Porque en realidad para el empresario es indistinto si despide o si la persona renuncia, le sale gratis el despido. Entonces, ¿qué pasa? Si en un establecimiento las personas se organizan y reclaman derechos, ¿qué pasa al punto de vista colectivo? Esas personas pasan a ser molestas quizás. Entonces es fácil despedirla, porque sale gratis. Entonces no satisface lo que es justamente una de las dimensiones que tiene una indemnización, que es evitar que ese hecho se realice. Es decir, el costo patrimonial que implica para el empleador también implica un desaliento del despido. Entonces de esta manera sale gratuito. Entonces también esta parte es muy perjudicial de estos proyectos, que en lugar de desalentar los despidos, los propicia. O sea que, y además invisibiliza esa asimetría entre empleador y empleado como si no existiese. Absolutamente, absolutamente, totalmente. Uno de los países en los que siempre se piensa cuando, en términos aspiracionales, se piensa hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, son los países nórdicos donde impera el estado de bienestar. ¿Cómo es ahí? Y hay de todo. Lo que pasa es que son comparaciones complicadas. Porque primero tendríamos que tener un sistema de seguridad social donde prácticamente en algunos de estos países existe una renta básica universal, o se intentó, o hay seguros de desempleo muchísimo más extensos. Ciertas garantías sociales que, digamos, en donde lo que es el daño que se provoca en la extinción del contrato de trabajo, digamos, va acompañado de otro conjunto de medidas. Por eso no me parece muy prudente la comparación así abstracta con esos países. Pero definitivamente no es más flexible que acá. No, no, no. En conjunto, en total, no. No. En total, no. Después habría que ir instituto por instituto. Por eso digo, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces no se sale de las crisis por derecha. Y, en realidad, no. En realidad, en los países que se han implementado, el caso de Grecia, tenemos un montón de casos. Estas medidas de austeridad, cada vez fue como necesitando más medidas flexibilizadoras. Bueno, hablemos del caso de España también, el caso de Italia. En realidad, las flexibilizaciones fueron, siempre en perjuicio y generaron, en realidad, mayor crisis social. No generaron más puestos de trabajo ni mejores derechos. Paula, muchísimas gracias por haber venido a Canal Abierto. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.